Si no, pasando por el medio de la ciudad, pues inaugurar estas nuevas ferias que están en la ciudad de la ciudad, que por un año consecutivo se irá analizando aquí en la plaza de la Valsabierta, pues que animar a todos a que pasen este fin de semana por aquí por la plaza, pues agradecer a la Asociación Cultura de Rock, pues que con su iniciativa, digamos que aquel panorama cultural lúdico de Ocio de Totana, pues bueno, nos trae esta actividad tan atractiva, pues también a los entandes, los cerveceros artesanos que nos van a acompañar este fin de semana, pues bueno, pues animar a que vengan todos los petaneros a probar este producto artesano, que como su nombre indica es lo que diferencia del resto de productos, pues porque es, digamos, está más mimado, más cuidado y pues nada más. También, por supuesto, agradecer a la Asociación Cultura de Rock, que pues colabora, parte de los beneficios son para la Asociación ELA de la Región de Murcia, que está también aquí representada, como un stand, una manera también de visibilizar esta enfermedad. Y pues nada más, de esta manera arranca esta Segunda Oficina Artesana de la Cerveza y por supuesto, pues esperamos que el próximo año podamos celebrar la Tercera División. Muchas gracias.